Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hacer el desafío que han puesto hoy de ganar 10 rondas en el nuevo modo de juego. Este nuevo modo de juego la verdad es que es súper divertido, a mí me está gustando muchísimo y tengo ganitas de hacer este challenge. Así que ahora al principio del vídeo os enseñaré a activar el desafío por ser alguien despistado que no sabe cómo se hace. Y antes de comenzar con lo que viene a ser ya las partidas quiero daros las gracias a todos y a todas los que y las que estáis viendo los vídeos porque últimamente el canal está creciendo un montón y estoy muy de verdad muy contento con ello. Así que mil gracias de corazón muchachos y ahora vamos con el vídeo. Pero antes, pero antes como me gusta hacerlo del pero antes, pero antes quiero deciros que el cazando mitos que hacían el canal de Existence va a volver aquí al canal original. Con lo cual voy a hacer una serie semanal de cazando mitos que podréis ver pues aquí en mi canal. Así que esta semana comenzaremos, espero que le deis también mucho apoyo y ahora ya no me enrollo. Ya tenemos dos series en el canal, no os quejéis, la de reaccionando a glitches y la de cazando mitos, cero quejas. Así que nada chicos, vamos a ver las rondas que tal. Bueno rápidamente, activar el desafío es muy sencillo, tenemos que ir a donde pone aquí el U-Club, el U-B Club. Nos hacemos cuenta porque si no sabéis hacer esto imagino que es que no tendréis cuenta, así que nada, haceros una cuenta rápidamente. Le dais a desafíos, en Playstation creo que es un poco diferente que sale una banda en el lado derecho de la pantalla, pero vamos, el menú es más o menos lo igual. Y como veis aquí está el desafío de supera el nuevo desafío del U-Club, gana 10 rondas en la lista de partidas Southdown para conseguir un paquete de la colección Southdown. Así que vamos a hacer este challenge. Bueno, empecemos con la primera ronda, nos ha metido una partida empezada, pero bueno, intentaré saltarme todas las partes de selección de personajes y demás. Y os dejaré únicamente las rondas porque son 10 rondas y son bastantes. Así que nada, vamos allá, me encanta el modo, es que es super frenético de verdad. Ah, uno menos, venga, toma. Ah, ok. Oh, me vio por la espalda. Escopetazo por la espalda, no lo vi, no lo vi. Vale, no pasa nada, a ver si consiguen los compañeros matar a este último y nos llevamos la primera ronda. Ya os digo, lo mejor de este modo, lo mejor es que no hay fase de drones, es super rápido. No sé, haré un vídeo hablando un poquito del modo porque me parece buenísimo. Venga, primera ronda ganada, vamos con la segunda. Vale, vamos con la segunda rondita. Ahora, como consejo, os diré, ahí la piña, os diré que no cojáis nunca a Glass ni a Twitch porque son operadores lentos, ¿vale? Como han hecho mis compañeros. Y yo creo que en este modo eso es una desventaja. Has quedado sin balas de nada. ¿Dónde estás? Vale. Están asegurando. Tienes que ir a punto. Vale, buena. Segunda ronda ganada, vamos con la siguiente. Bueno, chicos, como nos hagamos las 10 rondas sin perder ni una, me parto la caja. Pero vamos, dudo que se ocurra. Vale, tiran piñas. Ojo ahí. Vale, vendrán por la derecha o por detrás. Vendrán. Van a venir por aquí seguro. Vamos a aguantarles. Ahí está. Siempre vienen por aquí. Vale, recargamos. Se ha caído el primero. No, me pilló. A ver si los compañeros bajan. Yo creo que la habrá pillado si viene de arriba. Oh, no, no me falles eso, compañero. Saca la pistola. ¡No! Verdad, es como perdamos. No quiero perder ni una ronda. Quiero perder. Yo confío en ese, tío. Solo ha matado uno en toda la partida, pero yo confío en él. No, por el otro lado. Vamos. ¿Qué hace? Ay, por favor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay! Me da un paro cardíaco. Venga, quiero ir rondas ganadas. Vamos con otra más. Vale, vamos para allá. Otra rondita. Me encanta. Es que es súper frenético, de verdad. Y encima te dan alfa packs. Pues no sé qué más queréis. Que está arriba, ¿no? Vale. Fuera. Voy a recargar porque no se puede ir con... Vale, bueno. Vendrá por aquí, por este lado. ¿No? ¿Dónde está? Pues tiramos todo humo. No veo nada. Ok. Vale, cuidadito porque... Podemos perder la partida. Eso es lo que no queremos. Vale, va por túnel. Vamos a intentar pillarle. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque va por detrás. Y va en... Va como una bala este señor. ¡Puah! Me han reventado, tío. No le he dado ni siquiera. Están los tres ahí. ¿Qué es esto? Por favor, dime que ganamos. Dime que esta la ganamos. Aunque había ya palma al principio. No, lo mataron. No, 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 no. Me da a mí que esta no la ganamos. ¡No! ¡Ah! Y vamos con otra. Rápido. Esto tiene que ser rápido, chicos. Bueno, ya está. Ya hemos encontrado por aquí otra partida. Por cierto, de... Creo que... ¿Se pueden usar? ¿Qué pasa aquí? ¿Me conocen o algo? ¿Qué ocurre? No, no sé qué hacen, tío. Hola, hola. No sé. Igual me conocen. Tienen nombres de españoles. Entonces podría ser que me conociesen. Vale. Recargamos. Me tiran finita al compañero. Vamos por acá. Lo ruseamos, va. Lo está. ¿Dónde está? Vale, me piro. Me piro. Me piro al punto. Vale. Casi. Vale. Vale. Venga, nos lo hacemos. Vamos. Vamos a tirar eso ahí para distraer. Ay, por Dios. Casi. Habéis notado que me he saltado algunas rondas. Obviamente no gano todas. Al final ya no está habiendo racha de ganarlas todas. Con lo cual las que pierdo así rápido y que no veo que son interesantes las estoy quitando. Las que pierdo y me parecen interesantes las dejo. Y luego las que gano, por supuesto, también las dejo. Haga o no haga algo. Vale. Lo matan. Vale. Hasta aquí. Ahí está. Bien. Venga, vamos con la quinta ronda ganada. Acabo de mirar los mensajes, chicos. Y, bueno, un suscriptor me ha escrito porque de vez en cuando miro los mensajes después de haber jugado con gente que me parece que pueden ser españoles. Y un suscriptor me ha escrito diciéndome que, bueno, que se habían encontrado conmigo. Así que un saludito para él. Y, bueno, a ver si ahora nos encontramos con algún otro español porque siempre está divertido. Vale, creo que vienen por aquí. ¿Puede ser? No. Vale. Estamos jugando muy en punto y ellos no rusean. O sea que, con calma. Vale, vamos a ayudar aquí al compañero. Vale. Buena. Tú uno y otro. Así me gusta. Caid. Así me gusta. Cuando vas en pareja este juego es brutal. O sea, como vayáis los tres juntos, arrasáis. ¿Será el respawn? ¿No, FK? No. No está, FK. Está rompiendo los alambres. Ahí. Te pillé, eh. Sexta ronda. Que nada, muchachos. Vamos con la siguiente. A ver, qué tal, a ver, qué tal, a ver, qué tal. Vamos a intentar guardarnos la piñita. Porque nos puede venir muy guay. Juegan bastante tranquilos los del otro equipo. Con lo cual no creo. Mira, están de hecho colocando los escudos. No creo que rusen. A ver. Vale. Mírala ahí. Eso más guapo. Toma. Toda la cabeza. Ojo, ahí otra. No. A ver si he pegado la cabeza. No. Le he dado, pero no le he pegado la cabeza. Vale, la matan. Me parto. Míralo. Vale, ahí, grapado. Ay, pues no me he echado los tres. No me he echado el full team de milagro. Pues siete rondas ganadas, chicos. Vamos con la siguiente. Vale, a ver la defensa. Hemos visto que estos jugadores son bastante pasivos. Así que nosotros. Vamos a jugar agresivo. Vamos para allá. Ojo, que están aquí. A ver, vamos a campear. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dios, se te inquieta, tío. Joder, qué mal. Vale, vamos a matar a este de aquí también. Vale. Y al último. Que creo que está por aquí. Puede ser que este es por aquí. Vale, sí. Este es por aquí. Ahí. Los tres. ¡Yie-ha! Chavales, siete kills. La verdad es que ha sido muy easy esta partida. No sé. Bueno, pues tres wins más. Creo que nos quedan dos por ganar. Vamos allá. Vale, tenemos que ganar estas dos ronditas que tengamos por aquí. Bueno, ya si ganamos la partida, pues lo hacemos. Y ya estaría hecho. Voy a poner aquí el escudo. Me van a petar la cabeza por poner escudos, ya verás. Pues no. Creo que le he dado, pero no lo he matado. Estoy casi seguro de ello. ¡No! ¡Ay, por Dios! Ya va a vaya demasiado buena racha. Fijaos, te he dado porque la he dejado sin vida. Sí, la verdad es que el skin marker con la escopeta esta va bastante rara. Dudo que nuestro compañero se lo haga, pero me gusta. Me gusta que no se esté costando. Bueno, ahí me llevo las puntitos de asistencia. Tranquilo, Leonix. Tranquilo. Está sin balas, compañero. Tú tranquilo. Siguiente ronda. Vale, vamos allá. Vamos allá con Capitao. Capitao es rápido. Es como flash. O sea que no hay ningún problema. Vamos a entrar por aquí. Vale. Eso nos facilita bastante las cosas, aunque no me gusta que se haga, pero bueno. Uy, ¿cómo he podido fallar eso? Ay, ay, muere, muere. Madre, me encanta. Es que miren la ropa que lleva el kite. Mola un montón. Vale, queda uno y yo estoy para que me soplen. Así que hagamos la estrategia. La estrategia máxima. No, la estrategia máxima. Vale, estrategia máxima por aquí. La estrategia máxima. Joder, yo que me quería inmolar con la piña. Ok, GG. Siguiente rondita. Venga, tranquilidad. Solo hay que ganar una ronda. Una ronda. Ahí ya está. Una ronda y tendremos nuestro alfapack ya por fin. Vamos a tirar por todo el medio. En plan YOLO. A ver. Vale. Vamos a ver por ahí la vuelta. Bu. Está por hacerme tibax. Normal. Acuchilla. ¿Por qué no acuchillaba, tío? Le estaba dando al botón, te lo juro. Menudo idiota. Se pone a hacerme tibax. Pues toma ese copetazo. Muy humillada. Cuando vas a humillar y te humillan, tío. Me parto. Me parto. El rookie este tiene una suerte. De verdad. Le he dado cuchillar, chicos. Y se me ha ido el twist-take paulado y no le he dado, ¿sabéis? Ah, qué rabia me da cuando me pasa eso. Bueno, a ver si agarramos la siguiente. Vale. Vamos a poner por aquí alambres. Por ahí más alambres. Y en este lado ponemos el escudo. Ahí está. Y mira, por aquí podemos hacer hasta pixel-pick, si queréis. Tira piña, tira piña. A ver si viene para acá. No. Vuelve a cruzar, campeón. No. Vale. ¿Coye? Vale. Vale, ya está los dos. Ya está. Ronda ganada. Han intentado hacerme el lío y les he hecho yo a ellos el lío. Este, yo creo que no me estaba viendo. No tenía ángulo porque ni ha disparado ni nada. Y este, pues, me intento disparar. Y nada. Bueno, pues, ya tenemos nuestro alfapack. Vamos directamente a abrirlo. Vale, vamos a ver si ya tenemos por aquí el desafío completo. En principio debería estar. Vale. Vamos allá. Y aquí lo tenemos. Lo recogemos, ¿vale? Nos salimos. Y ahora mucha gente dice que el alfapack no le sale. ¿Vale? Después de haber acabado la misión. Como veis, a mí no me sale tampoco. Pero para eso lo que tenemos que hacer es reiniciar el juego. Así que nosotros vamos a reiniciarlo por aquí. ¿Vale? Nos salimos. Sí, chicos. Tengo instalado el Fortnite. Lo sé. Lo volvemos a abrir. Y vamos a ver si nos lo dan, que nos lo tendrían que dar ya. En principio lo que más ilusión me hace que me toque es la ropa de maestro, incluida la cabeza, o la ropa de Twitch, incluida la cabeza. Si me toca algo de esas dos cosas, yo soy feliz. Vaya. De todas formas, si me tocase, por ejemplo, algo de caveira o de ash, no lo quiero. Algo de ropa, estamos hablando. Y el resto de ropas me da un poco más igual si me tocan o no. Lo que más quiero de momento es la ropa de maestro y la de Twitch. Y luego el tema de camuflajes, el que me gusta mucho es el de Alibi. Y luego también me gusta bastante el de Caid. El resto me dan igual si me tocan, sinceramente. Y el amuleto, pues ojalá no me toques. Seré tan desgraciado que me toca el amuleto. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis que tengo yo esa suerte. Y luego también tenemos la ropa de Maverick y el sombrero, que me gusta. La de Glass tampoco la quiero, ¿cierto? La ropa de Glass no me interesa en nada. Porque tengo a Glass Elite, como mencioné el otro día en el directo. Y pues no me interesa que me toque. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y no sé si pondrán otro Alpha Pack gratis a lo largo del evento. Es posible que pongan otro desafío en el cual podamos conseguir un segundo Alpha Pack. Esperemos que sí. Yo de todas formas no sé si me compraré la mitad de la colección o no. Depende de lo que me vayan tocando los gratuitos. Porque realmente toda la colección no la quiero. Solo quiero unas pocas cosas. Entonces si los gratuitos me va saliendo, pues no me la compraré. No hay ninguna necesidad en principio. Porque no es algo que me llame muchísimo la atención. Mola mucho. Pero tampoco es una cosa que diga wow. Así que nada. Ahí tenemos el paquete de Shaltime. Que ya nos ha salido. Y vamos a abrirlo. A ver si tenemos suerte. Ojalá salga algo morado. Algo moradito. Algo moradito, please. Mal asunto. Esto es un camuflaje de arma. Me cago en Dios. Es que es feo el uniforme. Es que yo creo que sea más el más feo que hay. Soy un desgraciado. Las dos cosas que me han tocado. Las dos cosas de As. Ay madre mía. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Nos vemos en uno próximo. Hasta luego.